un cuerpo tiene una velocidad de 12 centímetros por segundo cuando su coordenada de x es 3 centímetros si dos segundos más tarde su coordenada de x es negativo 5 centímetros cuál fue la aceleración uniforme del cuerpo bien así que aquí nos dan cierta información sobre el punto x igual a 3 cuando el objeto está en este punto la velocidad en 12 centímetros por segundo así que vamos a dibujarla en este sentido como es positiva velocidad de 12 centímetros por segundo vamos a asumir que el tiempo es cero justo cuando se hace esa medida después nos dice que dos segundos más tarde la coordenada del objeto es 5 centímetros así que ahora el objeto se encuentra en esta posición el tiempo aquí sería dos segundos nos piden entonces la aceleración del objeto así que de la información que nos dan podemos deducir que x cero es 3 centímetros que x es negativo 5 centímetros que la velocidad inicial es 12 centímetros por segundo y nos piden entonces la aceleración podemos usar entonces la ecuación cinemática x menos x cero es igual a v cero x por t más un medio a x por t al cuadrado y despejar entonces esta ecuación para la aceleración así que comenzamos pasando el término de v cero x a la derecha así que tenemos x menos x cero menos v cero x por t esto va a ser igual a un medio a x t al cuadrado ahora vamos a multiplicar entonces por dos en ambos lados y vamos a dividir por t cuadrado de manera que el medio cancela y el t cuadrado cancela y tenemos la aceleración a x por lo tanto va a ser 2 por x menos x cero menos v cero x por t dividido todo entre t al cuadrado y utilizamos los números que nos proveen esto sería 2 por x sería negativo 5 centímetros menos x cero que es 3 centímetros menos v cero por t sería 12 centímetros por segundo multiplicado por el tiempo que es 2 segundos y entonces dividimos todo esto por 2 segundos elevado al cuadrado podemos entonces resolver esto y nos da negativo 16 centímetros por segundo cuadrado así que esta sería la aceleración que experimenta ese cuerpo según los datos que se nos ofrecen es el